No le bajes a la música y su vela Dando vueltas en la nave por toda la ciudad Me reconocen por el brillo en la oscuridad Aunque vayas lento ustedes se van a quedar atrás Con la matrícula completa y un flow exótico Ando vestido de negro pero no soy gótico Siempre que el dinero entra yo lo triplico Porque ya ni compro ropa yo la fabrico Se preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y está suelta Hay un solo elevador exploté la escalera La baby y yo andamos modelando en pasarela Paseando por Italia, los dos ya en Bruselas Ellos saben que soy el rosa de la nueva era Siempre VIP, nunca les te espera Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un ballet, parque en la cochera Ahora son carros de museo pa' la carretera Si te gusta la adrenalina tengo el torque siempre rápido, rápido, fast, fast Aeropuerto private, olvídate del check-in Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio y los tickets yo los multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el doble space, llegamos rápido, rápido, fast, fast Me preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y está suelta Voy sin frenos, pegando como canelo Dejando los actos en el terreno La máquina nueva, último modelo Me les despego Me dicen toretos de camino pa'l club Dando vueltas en la noche Júntelos broches, ya dieron las doce ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir Se preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y está suelta Vas, 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 vas